Hace seis años he dejado Alemania para trabajar aquí en Barcelona para este proyecto que me parece único en el ámbito de la investigación biomédica. Una tarea para crear realmente una masa crítica aquí en Barcelona de la investigación biomédica de excelencia donde se reúnen investigadores de todo el mundo en un edificio espectacular. El PRBB es un proyecto de la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad Pompeo Fabra para crear una casa común para seis centros independientes de investigación biomédica que cada uno tiene un enfoque especial dentro del ámbito de este sector de investigación. Estos centros tienen un espacio común donde comparten más espacios comunes como el comedor, la recepción, infraestructuras de telefonía, de red informática. También se pueden utilizar infraestructuras, normalmente extremadamente caros, para una comunidad mucho más grande. Esto es económico. Unos ejemplos en el Pacto de Recerca Biomédica serían el animalario que está gestionado por el parque que da servicio a todos los grupos de investigación que se encuentran en este edificio. El animalario es un centro donde se albergan modelos animales que sirven para estudiar enfermedades humanas, investigar sobre ellas, y la peculiaridad de este animalario del Parque de la Recerca Biomédica de Barcelona radica en que son modelos animales novedosos que de manera multidisciplinar diversos grupos en investigación oncológica, medicina regenerativa, neurociencias, pueden usar estos modelos animales para investigar nuevas dianas terapéuticas contra estas enfermedades, desde cáncer, Parkinson, cardiovasculares, etc. Y un equipamiento totalmente robotizado, mecanizado, para hacer posible albergar 70.000 peces como modelos de estudio animal, de enfermedades. Lo novedoso y atractivo del Parque de la Recerca Biomédica es que es un gran centro donde el número de grupos de investigación es muy diverso, 80 grupos de investigación, pero sobre todo multidisciplinar. Esa diversidad de ciencia en distintos grupos que pueden coincidir en centros como el animalario, usando distintos modelos, es lo que enriquece y da singularidad a este proyecto. Otra infraestructura muy importante es el Instituto de Alta Tecnología, el IAT, que tiene un centro y laboratorio de imagen molecular. El IAT, el Instituto de Alta Tecnología, es un centro de investigación en donde aplicamos técnicas de diagnóstico por la imagen a la investigación biomédica, ya sea para grupos académicos o para laboratorios farmacéuticos. Y en estos momentos nos encontramos en una sala en donde se encuentra precisamente la tomografía de emisión por positrones, también conocida con el nombre de PET. En Europa hay ocho centros de estas características, con estas instalaciones que se dediquen básicamente a la investigación. Y en este sentido, nuestro objetivo es convertirnos en un centro de referencia a nivel internacional. El hecho de estar situados en este parque tecnológico, en el PRBB, nos permite entrar en contacto con grupos de investigación innovadores y punteros y desarrollar con ellos, establecer sinergias y realizar trabajos de investigación conjuntos. Estamos aquí ubicando seis centros independientes de investigación biomédica, cada uno enfocado en otro tema. Estamos asociados al Hospital del Mar, un hospital universitario con directo acceso a esta infraestructura y tenemos una riqueza de culturas distintas. Entre los mil personas que trabajan aquí, tenemos más de 30 nacionalidades. Y todo esto en la playa al lado del mar de Barcelona.